Muy buenas a todos gente de Youtube, bienvenidos al episodio 18 18, si 18 De la serie de Frankucci Adventures Bienvenidos a un episodio donde vamos a hacer Opa, está cargando un poco todo el mundo porque recién lo acabo de iniciar A un episodio donde vamos a hacer el portal al nether Por fin, por fin, por fin Vamos a hacer el portal al nether, vamos a ver si podemos Vamos a ver si podemos Hacer este bicho Vamos a ir a casa inicial Vamos a ir a la casa inicial Y vamos a agarrar un poquito de obsidiana por acá Y bueno, ayer me quedó experiencia de los dragones que matamos Me quedó 19 de experiencia, me olvidé de guardarla Ahora la voy a guardar Voy a ver si me entra primero la experiencia Ya como que este bicho no me va a entrar la experiencia O sea, es que voy a tener tanta experiencia que no voy a poder almacenarla Bueno, se puede hacer más Vamos a recolectar obsidiana en general Para hacer más bichos de estos Vamos a recolectar un poquito de obsidiana nomás Y vamos a ver que podemos hacer con este o con esta obsidiana que le cito Obsidiana serían Cuatro 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 Serían como unos Dieciséis, ¿no? Aproximadamente Serían como unos dieciséis aproximadamente de obsidiana Uy, me quedó la cabeza del dragón acá Me quedó todo el dragón acá en el bicho este Bueno, vamos a tirar cosas Me quedó todo lo del anterior episodio acá Las escamas de dragón, el lápiz azul y bueno, bueno, bueno Y vamos a hacer Que parece que al final no lo hice El... El bicho este La mesa del decobench Lo vamos a hacer Pero al parecer no lo hice al final O sea que... No sé Vamos a ver Vamos a hacerlo hoy Vamos a ver si lo podemos hacer hoy Quiero hacer la mesa del decobench El... Portal al nether Y... ¿Qué más? ¿Qué más había pensado yo? ¿Qué más? Ah, más cultivos Cultivos, cultivos Por favor Que necesito ya Cultivar cosas Y... Con el tema de las manzanas No sé cómo lo voy a hacer La verdad No sé cómo lo voy a hacer Con el tema de las manzanas No sé si el pump Havertcraft Traerá Para cultivar manzanas O cosas así Pero... Vamos a ver No sé Ya dije al principio De la serie Que este pack de mods No era definitivo Justamente Iba a cambiar Meter cosas Quitar cosas No era el pack de mods Definitivo Pero le mostré En un principio Cómo Cómo va a ser la cosa Cuando termine La serie Les pasaré El pack de mods Entero Pero bueno Mientras voy pasando Los mods Para que lo vayan probando Y lo vayan Descubriendo Por sí mismos Y... Veré si puedo hacer Un video De cómo instalarlo Y demás A ver Veré si puedo hacer Un video De cómo instalarlo Y demás Voy a subirlo Todos mis packs de mods Los voy a subir a mega Los voy a guardar En mi cuenta de mega Que son poquitos Bueno Son 400 megas Cada pack de mods O sea que tengo 50 gigas En mega Bueno tengo Tengo la cuenta premium Entonces Podría almacenarlo Podría almacenarlo Sí Podría tenerlos ahí En el En el de mega Y el pack de mods De life in the space No sé si lo habré subido No sé si lo habré subido Al A mega O O a algún lugar Pero vamos No sé Qué hice con él No sé qué hice con él Pero De todas formas Voy a organizar otro Para el siguiente Life in the space Voy a organizar otro Otro pack de mods O sea voy a hacer otro Diferente Al Al que Arranqué Al inicio Digamos Vamos a poner Tercitas Como No sé Como el Bueno Del mod Del extra planets Evidentemente El galacticraft Y el extra planets Ya saben que las series De life in the space Generalmente las hago Con el extra planets Y el galacticraft Que sería El Galacticraft Y su plugin Que sería el extra planets Bueno Vamos a picar Un poco Toda esta lava A ver si puedo Vamos a picar Un poquito Toda esta lava A ver si Vamos a quitar Oxidia Vamos a seguir Quitando Lo que sitio este Y mientras tanto Les explico Lo que pasó Ayer Ayer estuve viendo Estuve viendo La review Del Life in the fire Y Ya les digo Que me queda Mucho Para ser un dragón Porque aparte Esos dragones Que encontramos Ayer Son de etapa 3 O de etapa 2 Creo que son de etapa 3 Porque son bastante gordos Bastante grandes Entonces No Son lo suficientemente Desarrollados Como para Poder tener Clias Son como dragones Adultos Pero no tan adultos Algo así Como Fuese No se Como No se Son como dragones Medio Medio adolescentes Medio adultos No se Algo así O sea que Los adultos Realmente Son La Los dragones De etapa 4 Y 5 Esos Se encuentran En lo que configuramos Anoche Lo del dragon caves Lo de las cuevas de dragón Lo de la generación Para que se generen más Evidentemente De hecho lo voy a seguir aumentando Un poquito más Para que se generen más cuevas de dragón Mi idea sería Tener varias cuevas de dragón Y tener varios huevos de dragón Y tener un Pequeño ejército No me va a costar un huevo Justamente Valga la redundancia Me va a costar un huevazo Tener 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 todo lo que quiero Todos los dragones que quiero Porque hay que hacerlos crecer a cada uno Hay que criarlos Hay que alimentarlos En fin O sea Es 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 un trabajito Bastante Bastante gordo O sea que O sea que Que va a ser Va a ser Va a ser pesadito Pero Pero cuando dé resultado eso Cuando dé resultado eso Eso va a ser Uy Va a ser epiquísimo Vamos a tener Dos, tres dragones Pulgando por acá Por la casa Y protegiendo a mi mujer Y protegiendo a toda Toda familia Digamos Y va a ser Va a ser una locura Va a ser una locura Es como Es como Esto es como Vegetta en Carvaland La casa que se hizo Cuesta hacerla Pero una vez que está hecha Pero una vez que está hecha Está hecha O sea Una vez que está hecha Eso es Una cosa de locos O sea Eso es una cosa Malditamente enorme Una vez que esté Una vez que está hecha Eso es Una cosa Wow ¿Ves? Etapa tres Dragón de fuego Etapa tres Huesos de dragón Tenemos Eh Eh Es Dragón esmeralda Escava de dragón esmeralda Podría Hacer una Espada Que me dé Que pueda A ver Cactus Ah si está el cactus Para hacerlo de la mesa Del decocraft Eh Tengo espadas Hay espadas Que te dan Eh Más Más cositas ¿Ves? Otro tapas Hay espadas Que te permiten Matar a los dragones Más fácilmente General Y Se puede Se puede hacer Bastante bien La cuestión O sea Puede servir Bastante De hecho Sirve bastante La cuestión Es Que no sé Creo que necesito Sangre de dragón Para matarlo O sea Que tendría que matar Otro dragón Sacarle la sangre De dragón Y Eh Y agarrar otro Otro de estos Este es el dragón esmeralda Y este es el dragón rojo Ah Ahí está Este es bien Este es bien de fuego Bien Bien rojo Este es un dragón bien de fuego De verdad Este mod está espectacular O sea Es que No solamente trae dragones Que trae gorgonas Trae Eh Eh Cíclopes Trae Trae Creaturas míticas De De O sea De maravilla De maravilla Este mod está Genial Este mod está genial O sea Este mod no lo cambiaría Por nada O sea Es que De verdad Es una locura Hermano Al principio Toca un poco las pelotas Porque te encontrás un dragón Y te mata 855 millones de veces Como No pasó en mi serie En Como pasó en esta En justamente esta serie Pero Pero después Aprendes a A Después peleas un poquito Contra un dragón Y decís Wow Me encanta O sea Me encanta Me encanta Me encanta Este mod Una vez que tengas tu dragón Una vez que tengas Tus cosas O sea Aunque consuma más recursos Me da igual O sea Es que no Aunque hay gente que diga Que Los modelos 3D Consumen más recursos Y no se que Pero es que me da igual O sea Es que me da igual Me da igual Es que me da igual Lo increíble O sea Lo increíble que está este mod Es Muy Muy genial Me dio Fijate que Está al límite El tanque O sea Le queda un poquitito Para llegar Al Al límite O sea Le queda un poquitito Yo diría que con 20-30 niveles Que le meta Ya Ya llega al límite Esto Espera Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer El portal primero Vamos a hacer El portal primero Que necesito Un pedernal Vamos Que lo tenemos Por acá Un pedernal A ver ¿Dónde lo tenemos? Pedernal 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 Tito 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 ¿Por qué tengo Redstone en este cofre? Dios mío Por favor Un desastre Un desastre Desastre Ordenando Un maldito Desastre Ordenando A ver Pedernal No tengo No me Ah sí 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 Que tengo Menos mal Ya me iba Ya me iba Ya me iba a enloquecer Ok Perfecto Tenemos El resto No vamos a guardar acá Porque Porque si no De verdad Me Me está dando algo A ver Uno de estos Y otro hierro Y tengo que probar la minigun Es verdad Tenemos que probar la minigun Oh Sí señor La vamos a probar Contra un dragón En uno de estos episodios Gente Se viene 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 O sea Se viene Se viene O sea Esto es Esto acá Uf Esto va a ser Un locurote total O sea Un locurote total Vamos a hacerlo Lejos de casa Por favor Lejos de casa Por favor Te lo pido Lejitos de casa Vamos a hacerlo Por acá Al portal Así Uno Dos Tres Y cuatro Porque Si no me va a estar tocando Las pelotas El sonidito del nether Ahí Tocándome las pelotitas Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Y Tenemos que activarlo Vamos a ver Y Activamos Ahí lo tenemos El portal El nether Vamos a sacar una foto Una foto con la Con la torre Con la torre Ahí está Con la torre No Ahí no No Ahí no toco las pelotas Perfecto Listo La idea es que no se escuche El ruido del portal Le se escuche el Todo ese tiempo Y Me van a tocar mucho Las pelotas Y en el termino Voy a tener que hacer lo mismo Este señor Va a tener que hacer lo mismo Con este señor Porque si no Esta va a ser una locura Hermano Un mod que me permita Cultivar manzanas Es que Necesito manzanas De estos bichos Para reparar cosas Vamos a ver Crack Durabilidad Mechero No Durabilidad 64 De habilidad En el De las herramientas Que creo que es este Acá Perfecto Y esto Lo de la cadena No sé que es Esto no sé que es La verdad Está donde hay cadena Ah Para hacer armadura Ah no Esto no es importante Para nada Vamos Esto no es importante Para nada Por favor Esto no es importante Para nada Tenemos un libro Tenemos La flor Y esto Para la pluma La pluma Para Para el tema Del libro Pero es que no tenemos Polvo de blazer Da igual Da igual Da igual Que lo que tengamos Para el libro Podríamos hacer El bestiario También Es que Tengo tutoriales Ya está O sea El bestiario No sirve En este momento Tenemos que hacer La deco Bench No Mesa De Deco 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 Craft Mesa del Deco Craft Vamos a ver Tenemos Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Tenemos Todo esto Tenemos tinte Falta El verde El rojo Uno de arcilla Que tendremos Que tener Por ahí Y Eh Sony 46 Una arcilla Que vamos a ir a buscar Y faltaría El Cuatro flores Estas Wow Presionando Cuatro flores Estas Tengo Tenemos esto Ahora el cactus Lo hacemos Lo cocinamos Acá Y lo hacemos Tinte verde Y mientras se cocina Eso Vamos a ir a La zona de caballos A buscar arcilla Vamos a tepearnos A la zona de caballos Vamos a irnos A la zona de caballos A buscar arcilla Mientras tanto Y donde estaba El laguito El laguito El laguito El laguito Estaba por Por allá Estaba el laguito No me parece Este Si Este 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 Acá Vamos a ver si hay arcilla Por acá Si Por una de esas casualidades De la vida Hay arcilla Por acá Si Por alguna de esas casualidades De la vida Hay arcilla Por acá Hay arcilla No No Esto Hay arcilla Un poco Estas arenas 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 Eso si Es sencilla Acá Lo tenemos Subimos Subimos Epa Puso una torcha Ahí como si no Quiera Así Esto así Esto así Lo tenemos Esto así Ahí estamos Esto así Así ya que Bueno Bueno Subimos Un poquito Y palo de obsidiana No tengo No 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 tengo Mierda Eh Vamos a hacer una de hierro Una palita De hierro Pero tenemos arcilla No Si Si Hay arcilla Hay arcilla Hay arcilla Vamos a agarrar más De uno Porque Necesito para la Para la otra cosa Vamos a ver Por qué Por qué Por qué Por qué pongo Estos palos así Vamos a agarrar esto Vamos a poner acá Vamos a poner acá Y creo que acá no hay más arcilla No Es que no No veo nada Te lo juro O sea Es que Adentro del agua No veo nada No se ve nada Dentro del agua Esta es arena Esta es arena Esta es arcilla No Esta es arena Esta es arena Esta es arena Esta es arena De verdad Te lo juro Es que Claro Me marca el agua Me marca el agua Pero no me marca El tema de la arcilla A ver Esta es tierra Esta es arena Esta es arena Esta es arena Esta es arcilla Nuestra es tierra Guau No me marca la arcilla Hermano Que locura No se va a dormir No puedo dormir Todavía no se ha hecho de noche Todavía no se hizo de noche A ver Si me deja dormir No me deja dormir Quiero conseguir más arcilla Aparte de esta Que Hermano Por favor Dejame dormir De verdad O sea Ahí está Terrible Dos minutos Intentando Intentando dormir La cosa de locos La cosa de locos A ver Vamos a ver Vamos a ir sumergiéndonos Un poquito más Para acá Para el río Para el río Este Esto es arena 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 Y claro Con los shaders No se ve una mierda Los shaders No se ve una mierda Pero los voy a quitar No Jamás Jamás Los voy a quitar Por lo menos Me puede mantener Una serie 16 episodios Con 18 episodios Con los shaders Y no me laguea Todavía Lo que hacen 16 gigas De ram Es que Metí 16 gigas De ram Nada más Y un ssd Pero el ssd No da igual Es que Es 16 gigas De ram Y cambio Todo Ahora tabulo Mucho mejor O sea Es que Vamos Seguimos Subimos Arriba No No Mierda Mierda Acabo de ir Arcilla 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 Esto no es Arcilla Ay Uy Lo que No veo Nada O sea Es que No se Ve Nada O sea No se Ve Nada Para arriba Para Arriba Bueno Yo diría Que ya está ¿No? Ya me Encargaré Eso Fuera De cámara Del otro Ya me Encargaré Eso Del otro A ver A ver Vamos a hacer Una cosita Van a ser episodios De 30 minutos Yo diría Porque vamos a cortarlos Un poco más Porque no tengo Mucho que hacer Y bueno Ya vamos a terminar El episodio Van a ser episodios De 30 minutos Porque no Tengo mucho que hacer Y no No sé No 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 Espera Espera Que necesito Alguna arcilla Normal Si 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 Se ve que ya lo tengo ¿No? Todo para hacer El deco bench Exacto El deco bench Señores El deco bench ¿Cómo se pone esto? A ver Ah Esto Esto Agarra Dos Hueltos Vamos a poner Una antorchita Acá Ahí estamos Y Derecho Y ahí Tenemos Un montón De cosas Para meter Un montón De tintes Y tenemos Arcilla Para meter También Vamos a ir Metiendo Arcillita De la buena Para abajo Para abajo Para abajo Ahí estamos Acá dice que tengo 180 y pico De arcillas De 600 Y vamos a ir Metiendo Florecitas Para abajo Para abajo También Vamos a ir Metiendo cactus Y lápiz lazuli Y lápiz lazuli Vamos a meterle No sé Unos 32 Así Necesito el lápiz lazuli Lápiz lazuli Del bueno Lápiz lazuli 32 Y ahí lo tenemos Señores Vamos a meterle Lápiz lazuli Y ya Tenemos para decorar Ya tenemos para sacar Cositas para decorar Tenemos para decorar Vamos a hacer un directo De decoración Podríamos hacerlo Directo de decoración Ahí lo tenemos Ahí tenemos cositas Para decorar Y demás Y hay cosas Que además piden Otras cosas Que no sé Que piden Consumo Buenísima 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 Consumo de rojo Consumo de arcilla Consumo de verde Consumo de azul Necesito más Necesito más cosas 80 de rojo 24 de 24 de rojo Wow 80 de verde Bueno Verde lo voy a poner más Verde ahora lo voy a meter más Y cualquier cosa verde Consigo Vamos Que consigo En nada El tema Sería el rojo Tenemos un poquito Sería el rojo 160 Y 250 El tema sería el rojo Ahí sería el tema Bueno Pero el rojo Se consigue igual También O sea Se consigue ahí No hace falta que No hace falta Bueno Yo era que hasta acá Vamos a dejar el episodio En el siguiente Vamos a ir a Una expedición Una aventurita Al nether Bueno O en el siguiente Podemos hacer cultivos También podríamos hacer cultivitos En el siguiente Vamos a dejar toda la experiencia Por acá En el siguiente Podríamos hacer unos cultivitos Por acá O bueno No sé No sé que podríamos hacer En el siguiente Vamos Sí En el siguiente No vamos a ir al nether A aventurarnos Un rato A ver que Que es lo que Que es lo que hay Por ahí Que con el future MC Creo que El nether Lo modificaron también Porque Agarrar la nether update También Y para mejorar Esta mesa Necesito Lo de El A ver El tema Del El tema Del ojo Del ojo Del ojo Un polvo De blaze Perfecto Necesito Ahora Vamos a hacer Con polvo De huesos Diría que vamos a ir A cultivar Allá lo de Los aldeanos 28 Vamos a ir A cultivar Lo de los aldeanos Aldea flotante Zona de caballo No quiero La aldea flotante Toma la aldea flotante Aldea lejana Aldea tal 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 No sé si En el nether Habrá dragones Creo que no ¿Eh? Aldea acuática Vamos a ir a la aldea acuática A ver si Si hay algo Interesante Oh hay cultivos Crecidos Perfecto Ya estamos Lo tenemos Bueno tenemos Pero cultivos Crecidos De estos No tenemos Demasiado ¿Qué hora es? Vamos a hacer 10 minutos Más Dije que iba a durar 30 minutos Pero vamos Es que no Ya son No Estas podríamos hacerlas Crecer ¿Ves? Sería Vamos a hacer esto Tenemos que cultivar Todo esto A ver Vamos a cultivar Todo esto Epa 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 Vamos a Solo crecer Todo esto Solo crecer Y ahí lo tenemos Vamos a Recolectar Epa 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 Recolectar Así lo tenemos Vamos a A recolectar Todo esto Pero era 35 minutos Así el episodio 40 No sé Depende de lo que Vamos a ver Depende de lo que Tenga Eeeh Ah Acá tenemos Más polvo de hueso Polvo de hueso Pim pam pum Pim pam pum Pim pam pum A ver Yo no recuerdo Hay cultivos No quiero pegarte A ver Crack Vamos para allá A ver Lo que me costaría hacer cultivos en mi casa Es verdad Ya Ya lo voy a hacer Ya lo voy a hacer Ya lo voy a hacer Fuera de cámara Porque ahora Ahora no tengo ganas de hacer cultivos Ahora quiero grabar y grabar y grabar O sea es que básicamente ahora Me voy mañana Y tengo que grabar O sea tengo que grabar mucho Así que nada gente Espero que les haya gustado el episodio Si les gustó dejen su like Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente episodito Así que Chao chao Hasta luego Chaooy Gracias.